Después de las privatizaciones de los ferrocarriles que se llevaron a cabo en el pasado, se recuperaron los trenes de pasajeros, el Tren Maya, el Interoceánico. Ya funciona el Tren Maya. Ahora vamos a llevar el Tren Maya a Progreso, al puerto de Progreso en Yucatán y lo vamos a hacer el Tren Maya de carga. Además, en el Interoceánico, vamos a terminar la línea acá, aquí está con nosotros todavía el presidente de Guatemala, un aplauso muy grande al presidente Arevalo. Va a llegar el Tren Interoceánico a la frontera y vamos a ver, a ayudar a Guatemala, para que de ahí pueda seguir a Guatemala. Además, ya lo dije, ya lo saben, vamos a seguir ampliando los trenes. Este fin de semana, el domingo, vamos a estar en Pachuca, bueno, en Hidalgo, vamos a dar el banderazo de salida del Tren México-Pachuca. ¡Vamos a hacer nuevas líneas de tren hacia el norte! Se trata de 3.000 kilómetros. Ya lo dije, terminaremos el Buenavista-Aifa y Apachuca y Tizayuca. También Ciudad de México-Querétaro, pasando por el Estado de México. Querétaro, San Luis Potosí, Saltillo, Monterrey, Nuevo Laredo. Y por el otro lado, por el Pacífico, Querétaro, Guadalajara, hasta Nogales, pasando por Tepic, Mazatlán, Culiacán y Hermosillo. También recuperaremos la histórica ruta México-Puebla-Veracruz del Tren de Pasajeros.